Para ti, Bucarina, en tu homenaje. Con cariño, para el Perú y el mundo entero, de Canta Xandú, en gran homenaje a nuestra gran faraona del Cantar Huanca, Flor Pucarina. Y el domingo me voy a ir a cantar también a la Huanquita, como siempre, todo el año. Recordará sin embargo los días que hemos vivido. Dos media y ya tengo que estar lista, me voy a venir a recoger. ¡Eso! ¿Santiago? Santiago, ya. ¿Y qué nos ha cantado? Re menor lo mismo. Re menor. ¡Arriba las mujeres! ¡Póntense las mujeres!